A nivel personal, ¿cómo superaste el bullying? ¿Un día te volviste? O sea, dijiste, ¿hasta aquí hemos llegado o ya pasó por sí solo el tema? Bueno, no. En parte, a día de hoy todavía intentan hacerme bullying, aunque no te lo creas. Sí, sí, eso es una... ¿Cómo? 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 Bueno, como cualquier zona de España, ¿no? Sí, sí. No, se me encanta en la canaria. Aquí es tan cercano, a veces, pues la gente no es capaz de pensar la repercusión o el nivel que cogen ciertas peleadoras. Pero yo, en mi caso en concreto, lo superé con autoestima. Me apunté en un deporte, que es la lucha canaria. No, porque el deporte en sí fue agresivo, porque encima la lucha canaria, en sí, lo que trata es de tirar al rival sin hacerle daño. Ya ves tú, ¿cuál es la idea? Pero sí es verdad que llegó un momento que, bueno, se volvieron a meter conmigo y tal. Y bueno, ahí se lo que sabía hacer, cogerlo y levantarlo. Entonces, también es verdad que tuve una mala época, como en todos, la juventud, el tema de los 17, 18, 19. Pues yo no buscaba problemas. Pero te encontraban. Pero no los evitaba. Ya. Entonces, hoy por hoy soy más dialogante, soy más inteligente. No los evito tampoco, pero los resuelvo de otra manera. En aquella época solamente sabía bajar un pie y levantarlo. Entonces, bueno. Oye, ¿y qué harías si te encontraras con uno de estos chavales que te hacían bullying ahora de mayor? Hombre, hoy por hoy nada. O sea, no tendrías ganas de venganza, ¿no? No les dirías nada, ni harías nada. Hoy no, pero de pibe, de alguno me vengué. ¿Ah, sí? ¿Los buscaste? Sí, 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 sí. Alguno. Es más, ¿sabes qué? Hostia, esto es muy personal, pero bueno. Nada, que si no lo cuentas, ¿eh? Como tú quieras. Eh, que se haga da igual. ¿Sabes qué? A veces, digamos que soy un poco raro, tío. A veces tengo como una libretita aquí a lo Pablo Escobar. Y cuando alguien me hace algo, saco la libretita y lo apunto. Y lo guardo. Y me hace otro Pepito, bueno. Saco la libretita y lo apunto. Pero como normalmente no quiero que mi... Normalmente, ¿no? No pueden ser contaminantes. Pero, tío, soy tan vengativo y tan rencoroso que a lo mejor cojo un momento en el que esté bastante nervioso, enfadado. Y digo, a ver, ¿qué es lo que tengo aquí? Pepito, bueno, Pepito me va a pagar hoy. A que me lleve hace un mes y medio, hace seis meses. Y no, igual puedo decir, no tiene por qué ser agresividad. No tiene por qué ser violencia ni golpe, pero me las cobro. Se las vas a devolver de alguna forma. Sí, tío. Y la verdad que a veces es hasta negativo porque no termina uno de ser, ¿sabes? Cuando eres tan rencoroso, te guardas las cosas ahí y, joder, tío. Son dos cosas que quieras ser más personas, ¿no? ¿Tú trabajas por eso para ser menos rencoroso o ya te gusta ser así? Me gusta ser, mira, tengo un choque conmigo mismo en muchos aspectos y el tema de ser rencoroso es algo que me gustaría evitar. Ya no solamente por los problemas que me pueda causar, que, como te digo, suelo ser muy conmedido con las decisiones que tomo a la hora de vengarme a algo. Ya me sé, pues, a lo mejor si es un familiar muy cercano, igual no le hablo más nunca en la vida. Y esa es mi forma de venganza, a ver si me entiendes. Sí, sí, claro, pero no es aquí mafioso. Exacto. Estamos hablando de que son, bueno, cosas que uno, hombre, me has intentado hacer daño. Bueno, pues, a lo mejor te puedes... Has intentado ligar con una chica que era mi chica, bueno, pues, a lo mejor me intento ir con la que es la tuya hoy. No sé. Digamos que ojo por ojo, viento por diente, en parte. Pero en el fondo, yo entiendo que todo eso, lo que consigues es el odio, todo lo negativo, es negativo hasta para ti mismo. Total. ¿Sabes? Ser capaz de decir, bueno, me han hecho esto, pues, nada, con no tener más apoyo con esta gente, ya me vale nada. Al quedarte ahí, como diciendo, ya verás tú que me las apunto, que me las cobro, es negativo. Y no por lo que te digo, no son cosas físicas en las que tú me vas a decir, te vas a ocurrir un problema con la policía. No. No, a ver, ese nivel de odio lo que genera es... Y más, fíjate que en el tema deportivo no soy así. Solamente tal vez con más origen, aquel grito y tal, se me fue un poco, pero ya luego se me acabó. Incluso hoy por hoy nos llevamos. Pero en el tema personal soy muy, 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 muy negativo y quiero cambiar eso porque me está quitando parte de mi... No sé, de mí. Muchos aspectos. Yo creo que vivir con negatividad y con rencores de las peores... Es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo. Pero creo sinceramente, por temas personales también, que vivir con negatividad y con rencor es lo peor que puedes hacer. O sea, es como un cáncer que tienes dentro y te va comiendo y tú mismo te retroalimentas y va creciendo. Al principio era una pequeña línea de la libreta. Al final es una página, dices, ¿cómo ha pasado esto? Hostia, puta página por doble cara, ¿no? Y no entiendes qué ha pasado, ¿no? Sí, sí, sí. Hostia, bueno, yo tal vez no me recree tanto en el rollo, pero no, tío. No es sano, no es sano. No, hombre, venía a pasar una rayita y ya está, ¿sabes? No querer decir, bueno, va, venga. O uno va a apuntarlo, o no tener memoria, pero ya está. Una cosa es no ser gilipollas y no ser tonto y que si te la han metido no te la vuelvan a meter, que eso es evidente. Pero yo creo que se vive mucho mejor, a veces, que esta persona te la ha hecho cruz y nunca más contacto, desaparición de esa persona y a por otra cosa. ¡Gracias!